Ya se compraron todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24, ya están comprados. Las claves, así se les conoce, que se requieren para centros de salud, para hospitales, ya salimos adelante con esto que estaba echado a perder por la corrupción, era el negocio de políticos y de traficantes de influencia. Ya hemos hablado de que 10 empresas que ni siquiera tienen laboratorios le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos y tres 60 mil millones de pesos. Fueron las que hicieron la campaña en contra de nosotros, de que no había medicamentos para niños de cáncer y toda la campaña en contra de los medios de información, porque también los medios estaban involucrados. En contra de nosotros estas empresas pagaban publicidad a los medios de información, entregaban moches, chayote a ciertos periodistas. No se podía comprar los medicamentos en el extranjero.